de la Federación Internacional de Atletismo. La selección mexicana de clavados tuvo una destacada participación en el Grand Prix de Rostock, Alemania, donde conquistaron cuatro medallas de plata y dos de bronce. Viviana del Ángel y Gabriela Gúndez terminaron en el segundo lugar de los sincronizados de 10 metros detrás de las representantes de China, mientras que Aranza Chávez y Dolores Hernández también ganaron la plata, pero en trampolín de tres metros sincronizados. Los dos bronces restantes fueron obtenidos por Kevin Berlín y Andrés Villarreal en los 10 metros sincronizados para dejar un saldo final de seis preseas para México. Continúa la primera ronda de la clasificatoria mundialista de básquetbol rumbo a China 2019. República Dominicana aplastó 103.85 a Islas Dírgenes y se mantiene como líder del grupo D. Brasil se impuso 83.58 a Chile y se mantiene en la cima del sector B, mientras que los chilenos son terceros. En uno de los duelos más parejos, Venezuela ganó 73.62 a Colombia, resultado que deja a los venezolanos en el segundo sitio del grupo B y a los colombianos en el último escalón con todos sus partidos perdidos. Hoy continúa esta clasificatoria, Paraguay contra Argentina 21 horas tiempo local, Cuba contra México a las 20 horas, Panamá contra Uruguay 20.45 y Estados Unidos contra Puerto Rico a las 20 horas. El boxeador mexicano Juan Francisco Gallo Estrada se enfrentó la noche del sábado al tailandés Rizake Ron Rumbisai en la lucha por el título Super Mosca de la CMB. Luego de una pelea intensa, las tarjetas de los jueces fueron las que decretaron como ganador y a un campeón vigente a Ron Rumbisai por 114, 114, 115, 113 y 117, 111. Estrada declaró que buscará una revancha, ya que él considera que fue el que ganó la pelea. El abierto de Río de Janeiro tuvo una final 100% iberoamericana. El tenista argentino Diego Schwarzman superó al español Fernando Verdasco por 6-2, 6-3, consiguiendo un título más en su carrera. Pero el más importante, la demás se ubica por primera vez dentro del top 20 del mundo en el lugar 18. Fue increíble para mí, la verdad que toda la semana todos los partidos fueron muy buenos. Cada set que jugué lo hice increíble, estoy muy contento. La verdad que no me imaginaba al principio de la semana estar ahora levantando el trofeo, así que estoy muy feliz por eso, muy contento. Ojalá que sea el primero de muchos y nada, ahora disfrutar. Hasta aquí la información, que tenga excelente inicio de semana. Ana Omar, regreso con ustedes.